...Almería Contigo está en Tabernas, en el mini Hollywood... ...en este poblado excepcional que tenemos aquí cinematográfico... ...vamos a ver un videoclip que está rodando el Bollywood... ...que es una producción que ha venido especialmente de la India... ...y que ya ha estado bastantes veces aquí en nuestra provincia de Almería. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar con este elenco de bailarines que han estado aquí haciendo, pues, un ensayo, ¿no?, de este videoclip tan maravilloso de Bollywood. ¿Cómo es tu nombre? Fonty. Fonty, ¿cuál es tu papel dentro de este videoclip? Pues, un bailarín como todos los que están aquí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en el mini Hollywood bailando? Pues, llevamos creo que ya cuatro días bailando aquí. ¿Has tenido anteriormente otros trabajos de este tipo, de salir en una película? No, esta es la primera y la verdad que me gusta mucho lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a seguir entrevistando a más bailarines. ¿Cómo es tu nombre? John. John. ¿Llevas también mucho tiempo en el mundo del baile? Sí, bailando, sí. ¿Cuántos años? Pues, unos 10, 12. 12 años, eres un veterano, ¿no?, bailando. ¿Y también has actuado en muchas películas de este tipo? Bueno, en alguna que otra. De figuración, bailando, sí. ¿No puedes decir alguna? Pues, a ver, española sobre todo. Vale, una que se llamaba... Va a ser que en ella es perfecto. Y... La otra no la recuerdo, sinceramente. No, no, no importa, no importa. A ver, ¿tú cómo es tu nombre? Alex. Alex, ¿cuál es tu papel aquí? ¿También bailando como...? Sí, también todo, bailarines y aportando el crédito de arena, nunca mejor dicho. ¿Eres profesional del baile o has sido una experiencia aparte? No, sí, gracias a Dios puedo decir que me dedico profesionalmente a esto y disfrutando cada día de esta maravillosa profesión. ¿De dónde, de dónde, vamos, dónde vives? ¿De dónde es tu ciudad de origen? Yo soy mallorquín, pero resido en Madrid hace ya cuatro años, que es donde está todo el movimiento del artista hoy en Barcelona. Pero bueno, yo vivo en Madrid. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar entrevistando a más gente. ¿Qué tal? Aquí a esta belleza. Eres también bailarina profesional. Sí, sí. ¿Y desde cuándo estás dedicándote a este oficio? Pues desde los ocho años. Y tengo 28, así que... ¿Toda la vida? ¿Cuántas actuaciones has hecho de este tipo? De, por ejemplo, bailar en un videoclip. He hecho varios. Además, el año pasado en una serie de televisión también he hecho alguna película, algún videoclip y luego pues muchas actuaciones. ¿Qué te parece esta experiencia aquí en el Mini Hollywood? Pues muy bien, la verdad que no lo conocía y me gusta, me gusta la experiencia. Está la verdad que muy divertido y muy chulo. Hola. ¿Quién tenemos aquí? Este sí que es un gran personaje de Mini Hollywood. El cantante. Es maravilloso oírlo cantar. Yo animo a toda la gente que venga. Me va a levantar. Que venga aquí al Mini Hollywood a escucharlo porque él con su pareja, Isa, pues hacen un dúo excepcional. Bueno, ¿cuál es tu cometido aquí en el videoclip? Bueno, pues mira, formamos parte de todos los extras que estamos aquí, todo el equipo de animación ayudando en este videoclip. Tanto con los pistoleros, que ya les conoces, ¿verdad? Y todas las chicas de Can Can y todo, estamos aquí haciendo ambientación para el videoclip. La verdad es que uno de los pistoleros más elegantes, ¿eh? Muchas gracias. Viniendo de usted, señora, por favor. Bueno, seguimos, seguimos. Bueno, aquí tenemos otras dos chicas preciosas. También soy profesionales del baile. Sí, bueno, intentamos. ¿Es vuestra primera experiencia? No, es la segunda película de Bollywood que hacemos. El año pasado hicimos una entre Málaga y Granada. Y muy bien, hemos repitido. Y se ve que no nos ha ido muy mal, ¿no? Y repetimos en la India. La verdad es que soy guapísimas. Bueno, continuamos, continuamos. Bueno, decidnos vuestro nombre. También soy bailarín. Sí, yo me llamo Marc. Hola, yo soy Coque. Encantado. Marc, ¿qué opinas de esta película? Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Cuántos añitos tienes? Yo tengo 22. ¿Tú tienes dos años? 22 años, está bien. ¿Y tú? ¿Cuándo estás? Hostia, yo también tengo 22 años. Qué casualidad. Oye, ¿no habréis estudiado juntos? No, no, para nada. No, no, no. Para nada, para nada. ¿No lo habéis coincidido en este rodaje? La vida nos juntó y a partir de ahora nada, no me separará. Exacto. O sea, juntos hasta el fin. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a seguir con... Estos señores son, creo, de este mini Hollywood trabajando, pero vestidos así, es que no parecen los mismos. Bueno, la verdad es que hemos cambiado un poco, pero hacemos un poco de figuración y hacemos lo que haga falta. La verdad es que son unos trabajadores incansables. Bueno, ¿cómo era tu nombre? Guerrero. ¿Te llaman aquí Guerrero? Porque Guerrero no es un nombre, ¿verdad? Sí, sí. Me llamo así. ¿Ah, sí? Sí. Estoy luchando, pues perdona. Es un luchado, por eso lo llaman Guerrero. Bueno, a él se le ha saltado las lágrimas cuando escucha a su compañero. ¿Y tú qué haces? También de figuración, ¿verdad? En este momento sí, pero otra cosa. Claro. ¿Aquí, por ejemplo, en el mini Hollywood trabajan habitualmente? Sí, sí, sí. ¿Y de qué estás haciendo? Yo, por ejemplo, jardinero. Ah, jardinero y te han vestido de pistolero. Bueno, estas gente son maravillosas. Bueno, vamos a continuar nuestro reportaje. No puede faltar en nuestra entrevista los coreógrafos. Está el coreógrafo y sus asistentes. Y Cristina nos va a traducir porque ellos hablan en inglés. Cristina, preséntanos si es tan amable. Sí. Bueno, pues os presento al jefe de los coreógrafos. Sí, hola. ¿Tu nombre es? Ganesh. Ganesh. ¿Su nombre es Ganesh? Ganesh. Mi nombre es Ganesh. Namaskaram. Namaskaram significa telegu. Hola. Hola. Porque ellos hablan un dialecto, digamos, de la zona donde ellos viven, que se llama telegu. Y significa eso hola. Después tenemos a la... Myself, Pritwiraj, asistente coreógrafo. Y mi nombre es Ramu, asistente coreógrafo. Namaskaram. Somos todos de la India, que están muy bien y muy a gusto aquí. Y luego... Bueno, pues yo lo que quisiera preguntarle es que si es la primera vez que vienen a Almería. ¿Es la primera vez que vienes a Almería? Esto es la primera vez para mí, no para el maestro. Sí, como ya venimos. Pero la locación es muy buena. La locación mini Hollywood es muy buena. Y estamos grabando aquí. Las personas son muy buenas. Todo el mundo nos cooperando. Así que muchas gracias por esta buena cooperación. Gracias, gracias. Amados, amables. Bueno, el máster coreógrafo está explicando que no es la primera vez que viene a Almería, que ya había estado aquí, pero que está encantado de volver. Además, lo que es la localización del mini Hollywood le está gustando muchísimo. Es un sitio fantástico. Y está dando las gracias por toda la colaboración que se le está prestando a lo largo de este rodaje que están realizando. Bueno, Almería es muy hospitalaria y están encantados por lo que se ve están encantados. Bueno, pues, Cristina, ¿qué te parece si seguimos y vamos a entrevistar a otra persona más? ¿Te parece bien? Claro que sí. Vamos. Gracias. 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 Cristina nos va a presentar al productor, al jefe de producción. Cristina, está en tus manos, dinos cómo se llama y nos gustaría que él nos contara todo lo que pueda de este videoclip tan maravilloso que están haciendo aquí en Taberna. Bueno, pues, os presento al señor Gopi Krishna, como tú bien has dicho, es el jefe de producción, en este caso, de la productora Shrest Movies. Y, bueno, pues, aquí estamos, pregúntale y ella, el que conteste, yo si quieres te traduzco. ¿Cuántas veces ha venido a Almería? ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez que has venido a Almería? No, no, es la segunda vez que has venido a Almería, pero en España, seis filmes que he hecho antes. Sí, cinco filmes han terminado, este es el sexto film. Bueno, está explicando que es la segunda vez que viene a Almería. De hecho, el año pasado ya estuvieron haciendo también un vídeo musical que se rodó concretamente en localizaciones de Tabernas y también de Berja. Pero, además de eso, esta es la sexta película que hace en España. Es decir, el vídeo musical que se está haciendo hoy y también el que se hizo el año pasado son vídeos musicales que se integran dentro de lo que es una película. Y ya ha hecho, ya ha realizado seis películas aquí en España. ¿La película se ha realizado ya y ahora estamos con el videoclip o todavía queda parte de la película por rodar? She's asking if the movie is already finished and you are only making here the video, the music video? We are doing in Barcelona and after that we are going back for three days to Switzerland to make another music video and then to India. And the movie is going to release in November, December. Cuando finalicen aquí en Almería se van a Barcelona, donde se van a rodar algunas escenas más de la película. Y posteriormente irán a Suiza a rodar otro vídeo musical que también va incorporado a la película. Calculan que más o menos lo que es la salida, el estreno de la película se hará entre noviembre y diciembre de este año. Le gustan muchísimo nuestros escenarios aquí en el mini-hall y en Taberna, le gusta nuestro desierto. ¿Te gusta nuestro desierto? ¿Te gusta nuestras localidades? Yo he estado aquí más de 10 veces, más de 10 veces. Incluso si no tengo chute, si quiero ir a una vacuna, estoy aquí. ¿Cómo lo tratan los almerienses? Bueno, está comentando primero que él ha venido aquí más de 10 veces y aunque no venga a trabajar le encanta venir aquí aunque sea de vacaciones. ¡Qué bien, qué privilegio tenemos! ¿Qué piensas de los almerienses? ¿Va aprendiendo un poquito de español? Sí, bueno, lo entiende, la verdad que lo entiende un poquito, ya va aprendiendo porque son muchas veces las que ha venido aquí a España y ya lo entiende. Lo único que todavía no se lanza a hablar, pero bueno, yo creo que ya la próxima vez... Bueno, pues bienvenido y muchísimos éxitos en la película que vais a realizar. Bienvenidos a Almería y a Almería Contigo. Muchas gracias. Almería Contigo 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 ser tan distintos, podrían ser más complicados, que trabajan de forma casi muy sencilla y sobre todo ellos casi se intuyen unos a otros, no tienen grandes equipos de comunicación, sino que saben perfectamente lo que quieren, cómo lo quieren y casi no se les oye ni a ellos hablar entre ellos, es decir, es una cosa muy fácil, sí. Bueno, Almería está llena de diferentes culturas, la cultura india la hemos acogido muy bien y están encantados y nos ha dicho hace muy poquito el productor que van a seguir viniendo y eso es una aventura para nosotros. Sí, bueno, tanto es el tema de que les ha agradado que ellos en principio traían su propia cocina, su propia restauración con propios cocineros indios que han estado elaborando todos los días su menú aquí en el parque y ya decidieron que no, que querían, digamos, mezclarse y han empezado con la restauración propia del parque y española, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, José María, os deseamos los mejores éxitos porque nosotros estamos potenciando Almería y vosotros sois una parte muy importante, mini Hollywood de Almería. ¡Volta a mi! ¡Gracias! ¡Volta a mi! ¡Volta a mi! ¡Volta, chávate! Estamos aquí con Diego García. Diego, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el Mini Hollywood? Me has dicho antes que has perdido la cuenta. Muchísimo, muchísimo tiempo. Llevo media vida aquí. ¿Y se repiten mucho estos rodajes aquí últimamente? Bueno, rodajes como este, el de Bollywood, es difícil porque, bueno, últimamente sí hemos tenido un par de ellos, pero que están viniendo cada vez más, lógicamente. Antes no venían, pero cada vez vienen más gente de ahí, de la India. ¿Tú crees que está resurgiendo el western de Almería en el mundo cinematográfico? Bueno, el western, yo creo que siempre ha habido western. Lo que pasa es que cuando se hizo, se hizo, se hicieron cosas muy buenas en western y ya es difícil hacer cosas tan buenas. Los directores se aguantan un poco de hacer algo tan bueno, es difícil. ¿Cuál ha sido tu director favorito? ¿Qué has trabajado con él? Bueno, mi director favorito, yo creo que el director favorito de toda la gente de esta tierra es Sergio Leone, no hay duda. ¿Llegaste a tener una amistad con algunos del rodaje o con el propio Sergio Leone? No, yo con el que sí he tenido bastante amistad ha sido después con, bueno, fue con él igual, el Tuco, pero después, mucho después de la película, cuando él era mayor. Seguía siendo lo mismo de simpático y de dicharrachero, que en la película se ve igual. ¿A ti te gustaría algo decirle a los almerienses, que nuestro programa se llama Almería Contigo, te gustaría decirle algo que, no sé, algo que tú debes dentro y que quieras resaltar de este poblado tan bonito? Bueno, de este poblado porque, aparte de ser un parque de atracciones, que esta es historia. Es decir, que aquí tenemos edificios tan significativos como la oficina del Chery, que ha contribuido en cantidad de películas y en western tan famosos como el bueno fue el malo, por ejemplo, ¿no? Que estando en otro sitio sería imperdonable no visitarlo. Pero bueno, estamos aquí en Almería y la gente se retrae un poco, creen que es otra historia, pero que la pueden ver, que esto es precioso. ¿Tú crees que hay todavía almerieses que no han venido por aquí? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que, bueno, la gente de Almería, todos los que pasan, los que son de Almería, Almería, todos los que pasan 60 años, yo creo que casi todos han trabajado en el cine. Si no de una forma o de otra, bueno, si no en atrezo, en figuración, caballista o especialista, pero bueno, en iluminación. Bueno, la gente, casi todos los que pasan de 60 años han trabajado. Lo que no entiendo es por qué a partir de esa edad la gente se ha desvinculado tanto y se ha apartado tanto. Cuando nosotros llegamos a ser el Hollywood de Europa, no sé cómo, por lo menos por historia, bueno, ahora no hacemos nada, hacemos pocas cosas, pero la historia está ahí. Muchas ciudades que quisieran tener esa historia. ¿Tiene un bello recuerdo de alguien en especial, Diego? De gente de, bueno, yo a mí siempre de buena gente, de buena gente. El recuerdo es el que te comentaba antes, el de El Iguala. De buena gente, de afable, de simpático, de eso, de vivir, vivir, vivía como quería. Bueno, que sepas que Almería contigo le hizo ese homenaje. Estuvimos aquí, estuvimos grabando, le hicimos un homenaje muy lindo a El Iguala. Y mira por dónde a Diego le encantó ese personaje cuando estuvo aquí en Almería, en nuestra tierra. Diego, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. De nada, a vosotros, gracias a vosotros. 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 De nada, a vosotros, gracias a vosotros.